Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial, hoy vamos a ver el vídeo número 22 de Redes Fallesianas. Bien, recordemos que estábamos haciendo inferencia con redes fallesianas y en este caso inferencia aproximada, porque veíamos, bueno en los vídeos anteriores habíamos visto que la inferencia exacta pues a veces es muy costosa, entonces habíamos utilizado, estábamos utilizando una técnica que se llama muestreo y con el muestreo estábamos haciendo inferencia aproximada, ¿de acuerdo? Empezamos por el muestreo directo, que en principio lo único que hacía era generar muestras y luego en base a esas muestras pues podíamos hacer inferencias, ¿de acuerdo? Luego dijimos, bueno pues es que muchas de esas muestras pues no se ajustan a lo que nosotros en un momento dado queremos calcular, entonces lo que hicimos fue, bueno pues el rechazo, ¿no? Muestro por rechazo que lo que hacíamos es que todas las muestras que en un momento todos nos ajustaban a lo que nosotros estábamos buscando las rechazábamos, ¿de acuerdo? Y luego hacíamos cálculos sobre esas. Bien, como decíamos en los vídeos anteriores, lo que ocurre con el muestreo por rechazo es que muchas veces se rechazan muchísimas muestras si lo que estamos buscando, si lo que intentamos calcular, pues es algo extraño, ¿no? No hay mucha probabilidad de que exista la realidad real o el problema que estemos tratando. ¿Y qué ocurre? Pues que teníamos que de alguna forma intentar solucionar eso, porque si no estábamos mucho tiempo generando muestras que en un momento dado pues las rechazábamos, ¿de acuerdo? Entonces, para solucionar eso se utiliza lo que se llama el método de ponderación de verosimilitud o muestreo por ponderación de verosimilitud, ¿de acuerdo? En inglés, likelihood weighting, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué es la idea? Pues la idea, bueno, pues ya casi que os la podéis haber imaginado, ¿no? Lo que se hace es, ¿qué pasa si en un momento dado nosotros lo que hacemos es que las evidencias que tenemos ya las fijamos, ¿vale? Y lo que hacemos es generar ejemplos que sean consistentes con esas evidencias, ¿de acuerdo? Es decir, lo que hacemos es que decimos, vale, pues de estas variables ya le asignamos el valor porque eso son evidencias y a partir de ahora lo que empezamos a hacer son muestreos con el resto de variables, con las variables ocultas, la variable de preguntas, etcétera, ¿no? Entonces, lo que digo, se generan ejemplos, solo se generan ejemplos que sean consistentes con las evidencias. Hasta ahora, pues genial, porque de esa forma no tenemos que generar un montón de muestras ni tenemos que en un momento dado rechazar un montón de ellas. Se vamos a generar solamente muestras que nos sean útiles. ¿Cuál es el problema? El problema es que ya no es consistente, ¿de acuerdo? Es decir, ya no podemos hacer utilizar los cálculos que utilizábamos hasta ahora en muestreo porque resulta que deja de ser consistente el conjunto de muestras que nosotros estamos obteniendo. Como nos estamos concentrando solamente en aquellas muestras que se ajustan a las evidencias, estamos dejando fuera un montón de ellas que nos ajustan a las evidencias. ¿Qué ocurre? Que las probabilidades de que ocurren esas evidencias hay que tenerlas en cuenta. Entonces, la solución para que vuelva a ser consistente es que los ejemplos, los que generemos, las muestras que generamos, deben ser ponderados con la probabilidad de que ocurran dichas evidencias. Normalmente, pues es relativamente fácil. Lo que se hace es que se calcula la probabilidad, ya lo veremos, se calcula la probabilidad de que se den esa evidencia dado sus padres, sus nodos padres, y esa probabilidad condicionará, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo utilizamos como un peso. Cada muestra, por así decirlo, tendrá un peso asociado. De esa forma, sabremos que esa muestra, bueno, pues esa muestra va a contribuir, por así decirlo, en mayor o menor medida, dependiendo de lo probable que sea que se den las evidencias, ¿de acuerdo? Como siempre digo, me gusta poner un poquito de matemáticas a lo que acabo de explicar, ¿de acuerdo? No hace falta tampoco que nos rompamos la cabeza, es decir, simplemente es lo que acabo de decir, pero con numeratura matemática para aquellos que tengan el interés. En definitiva, la parte de arriba lo que viene a explicar es lo que acabo de decir sobre la consistencia. ¿Qué quiere decirse? Bueno, pues en un momento más, ¿cómo vamos a calcular esos pesos que hemos dicho antes para que podamos, bueno, pues hacer que nuestro conjunto de muestras sea consistente? Bueno, pues por un lado vamos a tener las evidencias, ¿de acuerdo? Que son las es, ¿de acuerdo? Las es son las evidencias. Por otro lado vamos a tener las h, que son las variables ocultas. Y de alguna de las variables ocultas, una de ellas va a ser q, que va a ser la variable pregunta, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, por así decirlo, dividimos el conjunto de variables en tres. La variable pregunta, las evidencias que tenemos, que pueden ser una o varias, y las variables ocultas, que pueden ser una o varias, ¿de acuerdo? Entonces, en un momento dado, nosotros lo que hacíamos hasta ahora es que para calcular ese, bueno, el de ZE, ¿vale? Según la TV significa, viene a ser lo de condenación de verosabilitud, ¿de acuerdo? Pues lo que hacíamos es que multiplicábamos cada una de las variables por, bueno, sería la multiplicación de la probabilidad de que sea una variable dado sus padres, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es lo que estamos haciendo aquí. Simplemente es el productorio que hemos visto hasta ahora, incluso en los vídeos antiguos. Pero, ¿qué ocurre? Hacer esto, pues no es consistente, porque aquí no estamos incluyendo todos los casos posibles, ¿de acuerdo? Estamos generando muestras, pero estamos generándolas, por así decirlo, de una forma viciada, ¿no? Que es forzando a que las evidencias tengan, pues, un valor concreto. ¿Qué ocurre? Que para que sean consistentes, tenemos que, hemos dicho, tenemos que multiplicarlo, tenemos que ponderarlo con algún peso, ¿no? Ese peso, hemos dicho, que tiene que ser la probabilidad de que se den esas evidencias, ¿de acuerdo? ¿Cómo calculamos eso? Bueno, pues como hemos hecho hasta ahora. Es decir, la probabilidad de que se dé una evidencia dado sus padres. Si multiplicamos por cada una de las evidencias, ¿vale? Desde una hasta M, M serían M evidencias, ¿de acuerdo? Entonces, si lo multiplicamos por cada una de las evidencias dado sus padres, podemos obtener el peso, ¿de acuerdo? El peso por el cual, el peso por así decirlo, que es la probabilidad de que ocurra, bueno, pues, que una muestra tenga las evidencias, esos valores. De esa forma, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Pues simplemente multiplicar ambas cosas, como hemos dicho antes. Al multiplicar ambas cosas, ¿qué vamos a obtener? Bueno, pues vamos a obtener la multiplicación, por un lado, de las probabilidades de cada una de las variables ocultas, o preguntas, dado sus padres. Y, por otro lado, la multiplicación de cada una de las variables evidencias, dado sus padres. Al final, ¿qué es lo que obtenemos? Pues lo que obtenemos es que tenemos una multiplicación de todas las variables de todas las reballesianas, que en definitiva es la definición a la cual queríamos llegar. Cuando nosotros calculábamos las probabilidades dentro de una reballesiana, teníamos que tener, en definitiva, era la multiplicación de todas las probabilidades de cada una de las variables, dado sus padres. Como aquí al final estamos multiplicando unas por otras, pues al final las tenemos todas, con lo que se vuelve consistente, ¿de acuerdo? Esto es simplemente la demostración de que al multiplicar esas probabilidades por las probabilidades de las evidencias, que en este caso le hemos llamado peso, ¿de acuerdo? Bueno, pues obtenemos la probabilidad consistente, que es la que nos interesaba. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que la probabilidad de que se dé Q, dado las evidencias, ¿de acuerdo? Va a ser alfa, alfa, recordaros que simplemente es un factor de normalización, por el sumatorio de cada uno de los valores que pueda tomar H, ¿de acuerdo? De, por un lado, la probabilidad conjunta de que se dé Q, las variables ocultas esas y las evidencias, en definitiva, estas son todas las variables posibles, ¿de acuerdo? Pero se pone NPV porque, en definitiva, esta probabilidad se está calculando a partir de la muestra que hemos obtenido, ¿de acuerdo? No es el de todas las posibles, por eso esta P tiene aquí este circunflejo arriba, como diciendo, bueno, vamos a ver si eso realmente es o no es, se corresponde con la probabilidad que realmente queremos calcular, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Que es la verdadera. Esta sería la verdadera, la que tenemos que demostrar, ¿vale? La que tenemos que demostrar que esto y esto son iguales, y esta sería, NPV, sería, pues, a partir, ¿vale? Por eso no he puesto P, ¿vale? Porque es a partir de las muestras que acabamos de generar, ¿de acuerdo? Con este método. Bueno, pues cada una de las muestras multiplicamos por el peso que hemos calculado, en definitiva, este es el peso que hemos calculado aquí arriba, ¿de acuerdo? Y, simplemente, ¿qué es lo que hacemos a continuación? Bueno, pues decimos que en el límite, es decir, si nosotros seguimos generando muestras en el límite, por eso he puesto aquí el símbolo de aproximado, aproximado, claro está, pues, estos son, hemos dicho que son inferencia aproximada, ¿de acuerdo? No son inferencias altas, sino aproximada. Bueno, pues, en el límite, pues, eso va a ser, pues, igual a lo que hemos estado calculando aquí, ¿de acuerdo? O sea, es decir, SPV, tal, 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 ¿vale? Para cada uno sumatorio, cada uno de valores de h, etcétera. O sea, de esto nada más que ha cambiado una cosa, que hemos cambiado NPV por SPV. NPV es probabilidad calculada a partir de las muestras, SPV es las probabilidades, por así decirlo, que hemos calculado aquí, ¿vale? Daros cuenta que hemos dividido SPV por un lado y los pesos por el otro, ¿de acuerdo? Y como hemos demostrado que la multiplicación de ambas es igual a la probabilidad verdadera, la probabilidad consistente, pues, es lo que he puesto aquí, ¿de acuerdo? En definitiva, es lo que hemos puesto. ¿Por qué he puesto aquí alfa prima y aquí alfa? Bueno, porque como es una aproximación, esta alfa tendrá un valor y esta alfa prima tendrá otro valor diferente, porque, en definitiva, esto es para normalizar los valores. Da igual el valor que tenga, pero, en definitiva, bueno, por no poner beta o por otra cosa, he puesto alfa prima, ¿de acuerdo? Pero, en definitiva, el paso de aquí a aquí es, simplemente, lo que tenéis que ver es que, si nosotros seguimos generando muestras aquí, ¿vale? Si las muestras tienden al infinito, pues, en el infinito, por así decirlo, se irán aproximando a esto de aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que hay que tener en cuenta que, bueno, nunca vamos a llegar al infinito, vamos a tener un conjunto de muestras, y por eso es una aproximación, ¿de acuerdo? Podemos generar, a lo mejor, miles, pero nunca vamos a llegar hasta el final. Bien, pues eso, como he dicho, es igual a esto, lo que hemos visto aquí, ¿de acuerdo? Y claro está, simplemente, si quitamos el sumatorio, para quitar el sumatorio, lo único que estamos haciendo es ocultando la h, ¿de acuerdo? Es decir, acordaros que la probabilidad de que se den algo, ¿de acuerdo? Si introducimos una nueva variable, teníamos que meter un sumatorio, ¿de acuerdo? Entonces, eso, vamos, en los vídeos de probabilidad lo hemos visto. Entonces, simplemente lo que estamos haciendo es lo contrario, reduciendo, ¿no? Es decir, simplemente lo que hemos hecho ha sido dar el paso contrario, ¿vale? Introducir el sumatorio, eliminando esa variable. Y nos queda, pues, alfa prima, que sigue siendo el factor de normalización, por la probabilidad conjunta de X, E. Porque, acordaros que, bueno, pues, en un momento dado, la probabilidad condicional es igual a la conjunta normalizada, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo, hacemos el paso contrario. Entonces, lo que hemos demostrado es que esta probabilidad es aproximadamente, acordaros, aproximadamente, esta otra probabilidad. Esta es la buena, la verdadera, la que hemos calculado con las inferencias exactas. Esta es la que hemos estado calculando con este método de aproximación. Pero, aún así, lo que hemos hecho, simplemente, es matemáticamente demostrar que, bueno, pues, que en un momento dado, este método es válido para calcular, bueno, pues, hacer inferencias en redes bayesianas y que esas inferencias, además, van a estar cerca, van a estar aproximadamente cerca, cuanto más generemos, mejor, claro está, de las probabilidades verdaderas, ¿de acuerdo? A continuación, lo que vamos a ver va a ser el pseudocódigo, que sé que en un momento dado es lo que, bueno, pues, siempre más nos interesa. Y en el próximo vídeo, por no alargar este demasiado, vamos a ver un ejemplo de todo esto, porque siempre con los ejemplos se aclara mucho mejor, ¿de acuerdo? En este vídeo, como siempre, el primer vídeo introductorio, explico un poco la teoría, de qué van las cosas, por lo menos para que cuando veamos el pseudocódigo sepamos de qué va el tema, y luego algún ejemplo, ¿de acuerdo? Como digo, simplemente, bueno, pues, para no alargar demasiado el vídeo, pues, lo he dividido en doble, ¿de acuerdo? Bien, una vez que veamos, visto, o mejor dicho, una vez visto todo este tema de las muestras, pues, hemos llegado, del muestreo, perdón, hemos llegado a un punto en el que, bueno, pues, ya estamos generando solamente muestras que realmente no son útiles, ¿vale? Pero, nos tenemos que preguntar, ¿hemos llegado hasta el final? Es decir, ¿hemos conseguido realmente un método de inferencia, en este caso aproximado, que sería el mejor, por así decirlo, que podemos tener? Bueno, pues sí y no, ¿de acuerdo? Por un lado sí, porque es mucho más efectivo que lo que hemos visto hasta ahora, aunque es un poquito más complicado, pero es mucho más efectivo, pero por el otro lado tiene, bueno, pues, principalmente dos problemas. El primer problema que tiene, bueno, normalmente son problemas siempre caída de eficiencia, es decir, problemas de eficiencia, bueno, que tarda más tiempo, consume lo que sea, ¿no? Pues, pues, normalmente se suele llamar caída de eficiencia, ¿vale? Problemas de eficiencia, y es debido a dos problemas. El primero es que las evidencias, bueno, pues, puede ser que se procesen, cuando nosotros ordenamos las variables, ¿de acuerdo? Para procesarlas dentro de la remanescena, darnos cuenta que nosotros vamos a tener dentro de esa lista, por así decirlo, variables, pues ahí vamos a tener de todo, vamos a tener la variable de preguntas, vamos a tener la variable oculta, y vamos a tener, o variables ocultas, y vamos a tener las evidencias, ¿de acuerdo? Esas variables se ordenan según, según la topología de la remanescena, ¿de acuerdo? Según como tengamos la topología de la remanescena, pues, según como sea, vamos a ordenarlas. Claro, tenemos que calcularlo de una forma, es decir, luego lo veremos en el pseudocódigo, tenemos que calcularlo de una forma de que tenéis que tener en cuenta que tenemos que tener siempre los valores de los padres para, en un momento dado, calcularlo de los hijos, ¿de acuerdo? Acordaros que nosotros estamos calculando la probabilidad de que se dé una variable dada, dado sus padres, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que hacerlo en un cierto orden. Entonces, lo que viene a decir aquí es que si las evidencias, nosotros cuando en la remanescena asignamos las evidencias, y esas evidencias están al final, por lo que sea, están al final de esa ordenación, ¿de acuerdo? Según la topología de la remanescena, bueno, pues entonces, eso hace que tarde más tiempo que si estuvieran al principio, ¿de acuerdo? Entonces, es algo que muchas veces no se puede controlar, ¿de acuerdo? Porque eso va a depender, como digo, de la topología de la remanescena y de las evidencias que tengamos, ¿vale? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué ocurre? Que tendríamos que intentar buscar un método, por así decirlo, pues que, bueno, pues el que mejore esto, ¿de acuerdo? Por otro lado, tenemos que si hay muchas evidencias, ¿qué puede ocurrir? Bueno, pues que lo que puede ocurrir es que cuantas más evidencias ocurran, o haya, pues la probabilidad de que ocurran todas esas evidencias, pues puede ser muy bajita, ¿de acuerdo? Imaginaros que en un momento dado tenemos un montón de variables, y decimos, bueno, pues tenemos solo una evidencia. Bueno, pues a lo mejor con una evidencia que tiene tres valores diferentes, pues el primer valor ocurre en un 50% de las veces, el segundo valor en un 40% y el tercer valor en un 10%, ¿de acuerdo? Imaginaros que en un momento dado, que es el tercer valor, que es solamente un 10%. Bueno, pues en un momento dado, de las muestras que generásemos, el 10% de esas muestras tendrían, se corresponderían con esa evidencia. Entonces, el peso, por así decirlo, asociado, sería, en principio, en principio, estoy haciendo una simplificación muy grande, del 10%, ¿de acuerdo? 0,1%, por así decirlo. ¿Qué pasaría si tenemos una segunda evidencia, que también es, por así decirlo, el 10%, el valor que tenga asignado también sea el 10% de sus valores, de la probabilidad que ocurra? Pues que ahora ya tendríamos que solamente tendríamos esas evidencias, esas dos evidencias aparecerían solamente en una de cada 100 muestras, ¿de acuerdo? Esta solamente le ocurre en el 10% y con la segunda evidencia, vamos a, ya digo que estoy simplificando para que entendáis el problema, solamente del 10% este, solamente la segunda evidencia aparece en el 10% de este ya 10%, con lo que en un momento dado se multiplican y aparecerían solamente una de cada 100 muestras. Según vamos añadiendo nuevas evidencias, pues eso se va reduciendo, es decir, los pesos se van acercando a 0, o incluso puede llegar a un momento en el que el conjunto de evidencias que en un momento dado nos están dando, pues no pueda darse, ¿de acuerdo? Y esa la probabilidad sea 0. Entonces, en este caso, cuantas menos evidencias tengamos, más rápido vamos a trabajar, pero cuanto más evidencias tengamos, más lento vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tenerlo en cuenta, que este método, bueno, pues tiene sus ventajas, como suele ocurrir siempre, pero también tiene sus desventajas. Y aquí, bueno, hemos visto las desventajas, para que entendáis que más adelante vamos a tener que trabajar con algún otro método para ver si de esa forma podemos mejorar todo esto, ¿de acuerdo? Bien, pseudocódigo. Lo he dividido también en dos pantallas, para que se vea lo mejor posible. En esta pantalla tenemos la función principal, que es la de ponderación de verosimilitud, perdón, y en la siguiente pantalla vamos a ver esta función de muestra ponderada, ¿de acuerdo? Pero, bueno, lo he dividido en dos, que de esa forma se entiende bastante mejor. Entonces, la ponderación de verosimilitud, como pasa con el resto de este tipo de algoritmos, pues se le pasa una variable de pregunta, se le pasa un conjunto de evidencias, ¿de acuerdo? Las evidencias, ¿de acuerdo? Pues simplemente son variable igual a valor, variable igual a valor, variable igual a valor, ¿de acuerdo? Y se le pasa la definición de la red mayesiana, para poder trabajar con ella, y la n, en definitiva, bueno, pues es un número máximo, por así decirlo, para el bucle este, o el bucle que en un momento dado tengamos que hacer los cálculos, bueno, pues hacerlo como máximo un número n de veces, porque como estamos haciendo una aproximación, recordad, pues simplemente, bueno, pues lo hacemos un número aquí de veces. También podríamos hacerlo, bueno, pues de a lo mejor medio de otra forma, pero en definitiva, lo... vamos a generar x muestras en un momento dado, y esas x muestras son el sn, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, si n puede ser mil, dos mil, tres mil, lo que sea. ¿Por qué digo que se puede hacer de otra forma? Porque, por ejemplo, en vez de decir que se repita n veces, podemos decir que se ejecute durante x tiempo, ¿de acuerdo? Pero bueno, para simplificar, como siempre, pues lo hacemos así, en definitiva, tiene que repetirse un número x de veces, lo que sea, un número n, mejor dicho, de veces. ¿Qué es lo que va a volver? Pues lo que va a volver, como siempre, es una probabilidad, ¿vale? Que es lo que a nosotros nos interesa, la probabilidad de que se dé esta pregunta, dada estas evidencias. Bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es definir una variable en clave cantidad, ¿de acuerdo? Que, bueno, pues lo que vamos a crear es un diccionario, ¿vale? Va a ser un tipo de diccionario, en el cual lo que vamos a coger son, dentro de la pregunta, dentro de lo que sería la pregunta que estamos haciendo, bueno, pues cogemos todos sus posibles valores, y para cada uno de esos valores, dentro del diccionario, pues metemos una entrada, y en principio lo inicializamos con cero o con nada, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos va a devolver, es lo que vamos al final a devolver, ¿de acuerdo? Y, en definitiva, lo que van a decir es la probabilidad, cuál es la probabilidad de cada uno de estos valores, de la variable pregunta, ¿vale? O sea, en definitiva, es lo que vamos a contestar, ¿vale? Lo definimos aquí como, vamos a llamar cantidad, pero lo que vamos a llamar otra, ¿de acuerdo? Entramos en el bucle, y lo que hacemos es que vamos generando muestras, vamos generando cada una de las muestras, pero ahora hay una, bueno, pues nada, al método este de generar muestra, pues en definitiva, este método va a hacer generar una muestra y devolvernosla, pero aparte de devolvernosla la muestra, nos tiene que devolver también un peso, ¿de acuerdo? Porque de esa forma nosotros tenemos que poder ponderar, es decir, tenemos que en un momento dado poder ponderar, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con ese peso, de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que, bueno, tenemos que pasar la muestra ponderada, le pasamos la revalesiana, le pasamos las evidencias para poder trabajar con ellas, y una vez que nos devuelva esto, pues lo que hacemos es que vemos cuál es el valor que tiene esa muestra, vamos al diccionario, localizamos ese valor, ¿de acuerdo? Y le sumamos peso. En, 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 bueno, pues en vídeos anteriores, en métodos anteriores de muestreo, le sumábamos uno, acordaros que le sumábamos uno, y le sumábamos uno porque en definitiva lo que hacíamos al final es que, bueno, lo normalizábamos, ¿no? Es decir, lo que hacíamos es que cogíamos, íbamos sumando, ¿cuántas muestras en un momento dado se corresponden con lo que estamos calculando? Pues esta, esta y esta y esta, ¿cuántas tenemos en total? Pues imaginaos, si hemos localizado tres y en total teníamos cien, pues, como hemos generado cien, pues entonces es el tres por ciento, ¿no? Cero coma cero tres. ¿Qué ocurre? Que aquí lo que estamos haciendo es que a cada muestra va a tener un peso, ¿vale? Ese peso va a variar, dependiendo de las evidencias, dependiendo de, de, pues de, sí, básicamente de las evidencias, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que estamos sumando es ese peso. No sumamos uno, si no sumamos, bueno, pues a veces puede ser más, a veces puede ser menos, ¿de acuerdo? Al final del todo, vamos a tener unos valores en ese diccionario, cada uno de los valores, perdón, vamos a tener signales de lista de valores, y cada uno de los valores vamos a tener, pues, unas probabilidades asignadas a esos valores, mejor explicado. ¿Qué ocurre? Que antes de devolvernos, pues como siempre, tenemos que normalizar, ¿de acuerdo? La normalización, acordaros, que es tan sencillo siempre de sumamos todos los valores, ¿vale? Obtenemos un total, y luego cada uno de los valores, pues, dividimos ese valor por el total, y ya de esa forma lo hemos normalizado, entre 0 y 1, ¿de acuerdo? Y lo devolvemos. Bien, pues lo único que nos queda ver es, ¿qué es lo que hacemos realmente con muestra ponderada? Que es donde va a estar, pues, el meollo a la cuestión, ¿de acuerdo? Bueno, pues como veis, tampoco es tan complicado. Muchas veces estos algoritmos son más difíciles de explicar, que luego en sí, el código que llevan asociado, porque muchas veces el código que llevan asociado tampoco es tan complejo, lo que pasa que si no te lo explican, pues es complicado, y muchas veces tenemos que ver ejemplos. Por eso ya en el próximo vídeo vamos a ver ejemplos, y si algo no os ha quedado del todo claro, tranquilos, porque seguro que en el próximo vídeo lo vamos a entender bien, ¿de acuerdo? Bien, la función muestra ponderada, como hemos dicho, se le pasaron la red mayesiana y una serie de evidencias. Bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a ver? Como hemos visto antes, devuelve la muestra y también un peso social. En principio, ¿qué lo tenemos que hacer? Primero lo que tenemos que hacer es inicializar las variables. Por un lado, peso, lo inicializamos con 1, porque recordad que los pesos íbamos multiplicando, entonces tenemos que inicializarlo con 1 para ir luego multiplicando, y bueno, la multiplicación por 1, pues, como sabemos, da el valor y ya está, ¿no? Entonces tenemos que inicializarlo con 1. Si inicializamos con 0, por ejemplo, pues sería 0 siempre, entonces no nos valdría. Obvio, ¿de acuerdo? Bien, por otro lado tenemos que crear una muestra, ¿vale? Lo que hacemos es que a partir de las... le pasamos evidencias, ¿por qué? Porque en un momento dado esta función de crear muestra, acordaros, es lo que vimos en los vídeos anteriores cuando hablábamos de muestreo, acordaros cómo se hacía, bueno, pues, aquello de las probabilidades, se lanzaba, por así decirlo, un número aleatorio, ese número aleatorio, se veía con qué valor se correspondía, etcétera, 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 ¿de acuerdo? O sea, si no os acordáis, lo miráis en vídeos anteriores, los primeros vídeos sobre, bueno, pues, esta área, que es la de inferencia aproximada, cuando hablábamos del muestreo, y allí hay ejemplos de cómo se iba a hacer. En definitiva, no lo he repetido, pues, para no alargarme, pero en definitiva es eso. ¿Qué ocurre? Que lo único que tenemos que pasarle son las evidencias, ¿por qué? Porque esas variables, las variables que se corresponden a las evidencias, hay que asignarles el valor que tengan esas evidencias, ¿de acuerdo? Acordaros que tenemos que fijar los valores de las evidencias. Y entonces, hemos generado la muestra. Ya tenemos la muestra generada, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues ahora, dentro de la muestra, vamos a ver cada una de sus variables, ¿de acuerdo? Entonces recorremos cada una de las variables que hay dentro de la muestra. Bien, pues, ahora tenemos que, pues, según como sea. Si es una evidencia, ¿qué es lo que decíamos? Si es una evidencia, eso lo que hacía era, por así decirlo, añadir esa probabilidad al peso, que es lo que decimos aquí. Es decir, cogemos esa variable, ¿de acuerdo? Como sea una evidencia, cogemos su tabla, ¿vale? La tabla está de probabilidades condicionadas. Y cada nudo, acordaros que cada nudo de la rama y de la siena tenían su tabla asociada, ¿de acuerdo? Y según el valor que tenga esa evidencia, bueno, pues vamos allí y cogemos el valor que encontremos dentro de la tabla, ¿de acuerdo? Entonces, cogemos ese valor y lo multiplicamos a lo que haya ya en peso. Acordaros que esto es un asterisco igual, que significa lo que haya ya en peso, pues lo multiplicamos por eso. Entonces, en este caso, el primero, pues, será 1 por lo que nos da aquí y luego ya lo guardamos aquí. Y el siguiente resultado, pues, será multiplicado, multiplicado. Y eso se va acumulando ahí en peso, ¿de acuerdo? Por otro lado, si la variable no es una evidencia, pues lo único que tenemos que hacer es, bueno, pues lo que hemos hecho siempre, ¿no? Es decir, cogemos la variable, cogemos su tabla asociada y lanzamos, por así decirlo, un número aleatorio y vemos el resultado. Según el número, por eso he puesto aquí aleatorio, según el número que nos dé, ¿de acuerdo? Bueno, pues puede ser que tenga un valor, que tenga otro, ¿de acuerdo? Y ese valor, pues, se lo asignamos a la variable dentro de la muestra, ¿de acuerdo? Es sencillo. ¿Qué ocurre? Que al final, pues lo único que hay que hacer es empaquetar eso, ¿vale? La muestra de peso para devolverlo, ¿de acuerdo? Cuando vayamos terminado con todas las variables, bueno, pues lo empaquetamos y lo devolvemos, ¿de acuerdo? Y en principio, pues esto es todo. Como veis, el pseudocódigo es bastante sencillo. Más que, sí, como he dicho, explicarlo, luego, pues el método en sí tampoco tiene muchos cálculos. Lo único que teníamos que ver, normalmente se explica para que veamos que todo concuerda, que todo tiene su base matemática y demás, ¿de acuerdo? Nos queda, pues, ver un ejemplo. A mí me interesa, aparte, bueno, pues si os ha quedado alguna duda de esto, pues que con un ejemplo yo pienso que eso va a resolver todas las dudas, ¿de acuerdo? Entonces, como el ejemplo puede tardar, podemos tardar un rato, pues decidí sacarlo en un vídeo aparte, en el próximo vídeo, ¿de acuerdo? Pero como veis, bueno, pues aquí ya en principio, en principio, pues habríamos llegado a la inferencia, entre comillas, al final de la inferencia aproximada mediante muestreo, ¿de acuerdo? Pero hemos visto que tiene alguna serie de problemas que todavía podemos intentar solucionarlos. Pero ya esos problemas no vamos a poder solucionar, como hemos hecho hasta ahora, como mejorando el algoritmo, ¿no? Al principio generábamos las muestras, luego descartábamos algunas y, por último, fijábamos el valor de las evidencias y, bueno, intentábamos que de esa forma mejorar el tema. Pero aún así hemos visto que tiene una serie de problemas. ¿Qué podemos hacer? Podemos intentar, bueno, pues aplicar otro enfoque. A continuación, es decir, en el próximo vídeo vamos a ver los vídeos, perdón, vamos a ver los ejemplos, pero a continuación vamos a ver un último algoritmo que mejora ese problema que tiene este algoritmo de ponderación de vercivitum, que se basa, bueno, pues en aplicar técnicas de búsqueda local. Ya lo veremos, tranquilos, ¿vale? Se llama muestreo de Gibbs, ¿vale? Porque fue Gibbs el que lo, me imagino, el que lo creó. Y en un momento dado, bueno, pues veremos que simplemente se basa algo así como cogemos una muestra, le asignamos valores aleatorios a cada una de las variables y, de alguna forma, vamos intentando acercarnos al valor verdadero, ¿de acuerdo? Al que debe de tener, vamos a coger una variable, vamos cambiando su valor, es decir, lo que se suele hacer es con las búsquedas locales. Entonces, vamos a intentar aplicar esas técnicas, vamos a ver, bueno, pues qué matemáticas, qué cositas tenemos que ir aplicando y luego veremos también ejemplos y demás y veréis que, bueno, pues se mejora un poquito, o se mejora bastante, mejor dicho, estas técnicas, ¿de acuerdo? Son técnicas que en un momento dado se basan en, bueno, en algoritmos MCMC, ¿vale? Que se llama MC, Markov Chain, Monte Carlo, ¿vale? Pero, bueno, ya lo veremos más tranquilamente, las MCMC son un conjunto grande de algoritmos y este es uno de ellos, ¿vale? En concreto para este problema, ¿de acuerdo? Y poco más, ya sabéis, como siempre digo, pues, bueno, me gusta que participéis, que colaboréis, si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, le das a me gusta, que siempre anima, siempre ayuda. Si, siempre os recomiendo que os suscribáis al canal, porque este canal, pues voy publicando vídeos, aunque he estado unos cuantos días sin poder publicar vídeos, debido, pues, o sea, que he tenido que presentar un proyecto y demás, y he estado unas cuantas semanas, la verdad, más de lo que yo pensaba, sin publicar vídeos, pero ahora de nuevo voy a intentar retomar, bueno, por la publicación de tres vídeos semanales, lunes, miércoles y viernes, ¿de acuerdo? De, bueno, del canal, ¿de acuerdo? Y siempre, pues, si tenéis dudas, cualquier cosa, cualquier pregunta, me lo dejáis en los comentarios y os contesto, lo antes posible, ahora prometo, ya una vez que hemos pasado todo el verano, lo que hemos pasado, bueno, que he presentado el proyecto, este día que he presentado, bueno, yo creo que ya voy a tener más tiempo para todo esto, y en cuanto, bueno, en cuanto de cualquier contrario que sea, yo os contesto, ¿vale? Y ya sabéis, como siempre digo, hasta pronto.